El Departamento de Salud y Servicios Humanos difundió una nueva serie de imágenes sobre la vida dentro del albergue temporal para niños migrantes instalado en fecha reciente en la comunidad de Tornillo, en el suroeste de Texas. El albergue, instalado hace dos semanas justo al norte del puerto de entrada internacional de Tornillo, albergaba hasta el lunes 25 de junio 326 niños, la gran mayoría hombres, solo 14 niñas. El refugio ha recibido a 26 niños que fueron separados de sus padres en la frontera. De ellos, solo tres se han reunido con sus familias. Los niños en el albergue son 162 de Guatemala, 117 de Honduras, 40 de El Salvador, 3 de México y 4 de otros países. Desde su instalación, activistas y funcionarios públicos de todo el país han realizado frecuentes manifestaciones en las afueras del sitio para protestar por la política de detención de niños y separación de familias migrantes del presidente Donald Trump. Con información de Francisco Trujillo, corresponsal en Texas, Notimex.